Arminda Madrigal es para muchos la mujer de los nasobucos desde que el coronavirus comenzó a ser una certeza que tocó a las puertas de los espirituanos se dio cuenta que tenía una responsabilidad social el objetivo que tiene es para evitar el contagio de esta enfermedad tan grande que hay hay facilito muy fácil se coge una telita un poquito rectangular y se hace tres capas de tela se le hacen tres tachones y las tiritas a ambos lados el llamado a permanecer en casa para evitar la propagación del coronavirus permite a la artesana Arminda disponer de más tiempo para confeccionar nasobucos le digo mira fíjate tiene que usarlo estoy haciendo unos chiquiticos para niños chiquitos para si tienen que llevar un policlínico para que si tienen que llevar y están contentísima porque imagínate por lo menos ya sabe que que no está contagiándose y en ese momento y bueno la gente aquí se acostumbrará porque todos los días me parece que esto va a avanzar y ya se están preparando y todo el mundo quiere que la la espirituana Arminda Madrigal tiene cientos de amigos en cuba ella es la presidenta de la tecla del duende proyecto cultural que se extiende a varias provincias del país por estos días de coronavirus su máquina de coser no se detiene porque la misión es hacer nasobucos veces antispíritus jenny fleites sistema informativo de la televisión cubana